Bienvenidos a este su canal Tu Vida Verde, el día de hoy estamos en la finca La Chela, municipio de Consacá, departamento de Nariño. El día de hoy vamos a hablar del cultivo de aguacate y vamos a mirar las diferentes técnicas y diferentes compuestos y también diferentes procesos que se va realizando como tal en esta finca, que es del señor Armando Lagos, que nos estará hablando en un momento y aquí podemos observar, es un cultivo que se relaciona directamente con la naturaleza, un cultivo que mantiene en equilibrio. Tenemos tres cultivos relacionados, que es plátano, tenemos café y tenemos el cultivo también de aguacate. Un cultivo donde se hace biopreparados y se ha venido implementando ya hace más de un año el cultivo de agricultura tropical y una agricultura netamente orgánica. Con los fines de proteger la naturaleza en sí, la salud del productor o del agricultor y también la salud del consumidor final. Entonces a continuación vamos a escuchar unas palabras del propietario, el señor Armando Lagos. Bueno, aquí tenemos al señor Armando Lagos. Muy buenos días, gracias por recibirnos en la finca. Entonces cuéntenos algo de la experiencia que usted ha tenido a lo largo de este tiempo y los procesos que viene realizando de agricultura orgánica. Bueno, sí, este es un cultivo que tiene nueve años. Es un cultivo de aguacate asociado, como dijo usted anteriormente, con café de plátano principalmente y algunos árboles frutales. Encontramos dos variedades, principalmente que es aguacate fuerte o guatemalteco, como se lo conoce. Es de los más consumidos en el Ecuador. Y también el aguacate haz, que como podemos mirar, pues este ya es el cuaje que viene para esta próxima temporada. Yo desde que inicié con este proceso, siempre quise manejar una cultura orgánica. Y afortunadamente en este proceso me encontré a un aliado, que es el ingeniero Jesús Solarte, con el cual nos hemos entendido en el trabajo que yo quería realizar acá. Aquí venimos aplicando principalmente para el control de plagas, caldo sulfocálcico y extracto de ajo y ají, los cuales los venimos preparando nosotros mismos, con el fin de minimizar los costos en la aplicación foliar en estos árboles. De igual forma, hace un tiempo hicimos la captura de unos microorganismos de montaña, los cuales ya los trajimos aquí en esta parte donde tenemos la zona de fumigación, y pues los multiplicamos y los hemos aplicado principalmente al piso, para que estos microorganismos ayuden a descomponer toda esta materia orgánica, que sale de aquí de la misma finca, con las podas, con la hoja del mismo aguacate, con la hoja del plátano, todas las advences. Entonces se lo va aplicando aquí para que ellos ayuden a descomponer. Y también, pues afortunadamente tenemos herramientas como YouTube, el ingeniero tiene un canal en el cual, pues muchos también nos hemos guiado, y hemos preparado también algunas trampas, que las hemos hecho de botellas reciclables. Sí, hemos pegado una cinta, aquí alrededor, de color amarillo, con el fin de que la plaga, principalmente la neosilva, que es la mosca de la fruta, pues caiga aquí en estas trampas, aquí hay unos huequitos que se han perforado, se pone un sebo, que es de agua panela con limón, agua de azúcar con limón, para que sirva de sebo, y aquí podemos mirar la cantidad de moscas que han caído durante estos más o menos 20 días desde que se aplicó el sebo. Entonces miren que esto nos va a permitir minimizar de alguna manera aplicaciones de fungicidas, se ahorra mano de obra, y pues nos permite tener estos cultivos más limpios, y mejor que todo, pues una cultura orgánica, productos inocuos, sanos para el consumidor, y pues estamos siendo amigables con el medio ambiente. Si pueden ver, este árbol también ha tenido unas podas, las cuales pues ya tienen la parte central del árbol, totalmente despejada, esto permite pues de que entre la luz solar, que haya una mejor fotosíntesis en el árbol, y que no se formen microclimas, donde se pueden reproducir plagas, como es el monalonion, una de las plagas que más afecta también estos cultivos de aguacate, donde está asociado pues con café y otros árboles frutales. Bueno, don Lagos, cuéntenos aproximadamente hace cuánto viene implementando esto de la agricultura orgánica, y cómo le ha parecido pues hasta el momento, si es rentable, no es rentable, si se ahorra, no se ahorra, dinero, inversión, entre otras cosas. Sí, aproximadamente ya tres años, que vamos haciendo la aplicación de varios productos orgánicos, obviamente los costos pues se van a reducir, principalmente en los químicos o insecticidas, pues que son la verdad muy costosos. De igual forma, a estos árboles también se les está aplicando un abono orgánico, que es un super magro. Estos abonos pues ayudan mucho, y vemos el desarrollo de la planta que está sana, totalmente sana. Aquí miramos, pueden ver todo el cultivo, y realmente los árboles están sanos, son árboles de nueve años. También se les ha aplicado con la pasta, que sobra al preparar el caldo sulfocálsico, se ha preparado pues una pasta con pintura, para evitar pues hongos en el árbol, y también de pronto preparar otras plagas. Una preguntita, don Armando, y el super magro, ¿Usted lo prepara usted mismo, el super viol? Claro, sí señor, este pues, tuve la asesoría de parte suya, este es un abono, que se lo va alimentando pues con melaza y leche, y algún elemento pues que, que programe, que programe uno para lo que necesita el árbol, pues de acuerdo a la fenología que está en el momento, si está en floración, o si está en cuajado, o pues a determinada época del árbol. Bueno, don Armando, muchas gracias por su apoyo, por estas palabras, que pues son muchas las personas que nos ven aquí en Colombia, y en otros países, que están interesadas en implementar, lo que es agricultura orgánica, y creemos que a futuro, pues realmente, los consumidores, tanto en la ciudad, como nosotros los campesinos, necesitamos, son productos más limpios, y más sanos, que contribuyan 100% a alimentar, no a dañarnos la salud nuestra. ¿Dónde y cómo? Esa ya sería la pregunta final, ¿dónde y cómo aprendió a hacer estos preparados? ¿O si solamente fue usted, o fueron otras personas más? Pues yo la verdad, este cultivo hace nueve años, lo inicié solo, o sea, viendo principalmente tutoriales, en YouTube, por eso le digo que esta es una herramienta muy positiva, pero, pero gracias a Dios, pues precisamente por estos medios tecnológicos, logramos encontrar personas como usted, ingeniero, que vamos a, hablando el mismo idioma, de proteger el medio ambiente, y trabajar con una cultura más limpia, entonces también agradecerles a ustedes, a los suscriptores del canal Tu Vida Verde, que sigan estos consejos, porque poco a poco vamos implementándolos, y nos vamos dando cuenta que nos traen grandes resultados. Bueno don Armando, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su finca, por iniciar este cultivo de aguacate, por iniciar estas prácticas, y apostarle a una agricultura más limpia, y más sana, y más ecológica, y saludable, y con el medio ambiente, con los agricultores, y con el consumidor final. Mil gracias. 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 Gracias.